Bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero, estas ofertas que les traigo es de la tienda de CVS Estas ofertas comenzaron el día domingo 22 de... perdón, el domingo 16 de mayo y terminan el 22 de mayo Así que tenemos una semana completita para realizar nuestras ofertas, estas ofertas son de la tienda de CVS Así que aquí está la tienda CVS, bueno, estas ofertas estuve haciendo esta pequeña compra Tal vez regrese por más, pero les quiero mostrar cómo me quedó esta compra Antes de comenzar, les voy a recomendar el canal de Cupones y Más Tips Ella nos trae varias ofertas, como ven aquí nos trae de la tienda de Walgreens, Ray Day Otras tiendas que tiene ella en su área, así es que pasen a suscribirse a su canal Les voy a dejar el link de su canal en la caja de descripción O se los voy a estar poniendo en el primer comentario Pasen al canal de nuestra amiga Cupones y Más Tips Vamos a ayudarle a llegar a su primer milagro, ya que le faltan muy poco para llegar al milagro Pues entonces, ahí les dejo la información Pasen ahí, suscríbanse a su canal Y ahí miren sus videos que trae excelentes ofertas nuestra amiga Bueno, vamos a comenzar con la primera oferta de la tienda de CVS La primera compra que estuve realizando es en los productos Gillette Los productos Gillette nos dice la oferta que compremos la cantidad de dos Y nos estarán regresando 10 dólares en Extra Box Bueno, yo aquí estuve agarrando lo que son estas dos restauradoras Estas en mi tienda están al precio de 9 dólares con 99 centavos Cada una por las dos me da un total de 19 dólares 98 centavos Para estos tenía dos cupones manufactureros de 3 dólares para cada una de ellas Así es que me descontó menos 6 dólares También estuve utilizando un cupón de la caja roja de 5 dólares Descuento en la compra de 20 en Resuradoras Así es que yo estuve utilizando ese cupón Me descontó menos 5 dólares Después de los 6 dólares del cupón manufacturero Y 5 dólares de la caja roja Me queda por 8 dólares 98 centavos Pero me están regresando lo que es la cantidad de 10 dólares Así es que esta compra me queda gratis Más una ganancia de 1 dólar con 2 centavos Así es que esta compra me gustó Porque me quedaron completamente gratis Más una ganancia de 1 dólar con 2 centavos Bueno, la siguiente compra que estuve realizando Fue lo que son los productos Snugo Estos están al precio en mi tienda de 6 dólares con 29 centavos Yo estaba buscando los otros que están al precio de 5 dólares con 79 Pero no encontré Así es que estuve agarrando lo que son estos dos Ya que pues tenía un cupón Y me quedaban a buen precio Y con la ganancia de los Gillette Me iban a quedar mucho mejor Bueno, estuve agarrando estos por 6.29 Y están en una promoción que dice que compras uno Y el segundo te queda completamente gratis También tenía un cupón de la caja roja De 1 dólar de descuento en productos Snugger En la compra de 2 Así es que estuve utilizando ese cupón Me descontó 1 dólar Quedándome a 5 dólares con 29 centavos Pero también en la compra de estos dos No se están regresando lo que son 2 dólares en Extra Box Así es que esta compra me quedó al final Por 3 dólares con 29 centavos Si lo dividimos entre los dos Cada uno nos queda con 1 dólar con 64 centavos Esta es la otra compra que estuve agarrando Así es que esta me quedó por 1 dólar 64 centavos Cada producto Snugger Así es que está muy bien esta compra La segunda que estuve agarrando La segunda compra es en estos productos Estos están al precio de 9 dólares con 79 centavos Estuve agarrando la cantidad de 2 Ya que la oferta dice que compremos 2 Y nos estarán regresando lo que son 5 dólares en Extra Box Bueno para estos tenemos unos excelentes cupones Que llegaron este fin de semana De 4 dólares descuento en la compra de 1 Así es que estuve agarrando estos dos Por los dos Me da un total de 19 dólares con 58 centavos Estuve agarrando estos dos Este es de 8 cantidades Y este es de 10 Así es que Estuve agarrando estos dos Por los dos me da un total de 19 dólares con 58 centavos Yo estuve dando lo que son Dos cupones manufactureros Los cupones Aplican muy bien para estos No No Pasan muy bien Me descontaron menos 8 dólares Quedándome a pagar 11 dólares con 58 centavos Pero me estuvieron regresando Lo que son 5 dólares en Extra Box Quedándome esta compra Por 6 dólares con 58 centavos Pero la oferta no termina ahí Ya que lo que es La aplicación de Ibota Ibota está regresando Por estos productos Lo que son 5 dólares Por cada uno de ellos Así es que Ya metí mi recibo Me está regresando Lo que son 10 dólares Se me hace muy bien Ya que estos quedan gratis Después del reembolso de Ibota Más una ganancia de 3 dólares con 42 centavos Aquí les voy a estar dejando Los reembolsos Aquí están Estos son los reembolsos Que estuve Realizando Para lo que es Esta compra Me regresaron Menos 10 dólares Aquí les voy a mostrar Aquí tengo mi reembolso Aquí dice que Está en pendiente 10 dólares Así es que me va a regresar 10 dólares Así es que esta compra Queda gratis Más una ganancia De 3 dólares Con 42 centavos Que se me hace Un excelente precio Ya que estos cuestan 9 dólares En la tienda 9 dólares 79 Así es que Se me hace Un excelente precio Ya que estos quedan gratis Más una ganancia De 3 dólares Con 42 centavos Así es que Si ustedes pueden aprovecharla Está muy bien Esta oferta Así es que Vamos por ellos Bueno La siguiente oferta Que estuve realizando Esta es En estas vitaminas Yo estuve agarrando Estas vitaminas Ya que Están A Compras Una Y la segunda Te queda Completamente gratis Así es que Estuve agarrando La cantidad De 6 de ellas Por las 6 Me da un total De 29 dólares Con 79 centavos Esta oferta La tenemos Que es En la compra De los De estos productos De gastas 30 Y regresan 10 dólares En extra box Así que Aquí están calificando Las curitas Las Band 8 Las POIS Están calificando Varios productos Y pues Más que nada Yo me fui Por estas vitaminas Ya que Aquí dice La oferta Que Están Compra una Y la segunda Te queda Completamente Gratis Así es que Yo estuve Agarrando Estas Vitaminas Aquí califican Varias Cosas Por ejemplo Aquí está Calificando Esto También Lo que son Productos Para el Verano Están Calificando A ver Déjenme Ver aquí Este Lo que Está Que más Está calificando Para lo que es La oferta De gastas 30 Y te regresan 10 dólares En extra box Así es que Pues yo me fui Más que nada Por las vitaminas Ya que Este No tenemos Este Muchas ofertas De las vitaminas Así es que Bueno Yo estuve Agarrando Estas vitaminas Estas están Al precio En mi tienda De 9 dólares Con 79 Dólares Con 99 Centavos Este Compra una Y la segunda Te queda gratis Así es que Por las 6 Me da un total De 29 dólares Con 97 Centavos Yo estoy Utilizando Dos Dos cupones De la máquina Roja De 2 dólares De descuento En la compra De 10 En vitaminas Esos Fueron Dos cupones Uno me lo dio La semana pasada Y el otro Me lo dio Esta semana Así es que Estuve Utilizando Esos dos Cupones Me descuentan Menos 2 De la caja roja Quedándome A 25 dólares Con 97 Centavos También Estuve Utilizando Tres cupones Manufactureros Esos cupones Este Nos llegaron No recuerdo La fecha exacta De que nos llegaron Así es que Pues Por ahí Les dejaré saber Este En el La descripción Del Del video Cuando nos llegaron Esos cupones Bueno Yo utilicé Tres cupones De 2 dólares Me descontó Menos 6 dólares Quedándome a pagar 19 dólares Con 97 Centavos Me regresan 10 dólares En extra box Quedándome al final Por 9 dólares Con 97 Centavos Si las dividimos Entre lo que son Las 6 De ellas Cada una Nos quedan Por O me quedaron Más bien Por un dólar Con 66 Centavos Que se me hace Muy bien Ya que pues Este Son vitaminas Por un dólar Con 66 Centavos Está mucho 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 mejor Que agarrarlas A precio normal Que son 10 dólares Bueno Si ustedes Tienen algún Otro cupón Que sea de más Valor de la caja roja Lo pueden utilizar Y les quedaran Mucho más Económicas Como en esta compra Este Esta la hice Con otra tarjeta Que más bien No me está dando Cupones Este En esta tarjeta Pues Este Al comprar Esas vitaminas Me estuvieron Regresando Lo que son Dos dólares Extra En esos Vitaminas Así es que pues Más bien Este Vamos a descontar Esos dos dólares Extra que me dieron Me quedan Por siete dólares Con 97 Centavos Lo que son Las seis vitaminas Si la dividimos Entre las seis Cada una Me quedaron Por un dólar Con 32 Centavos Esas dos dólares Extra que me dieron Este Realmente Pues no sé Por qué me los dieron Tal vez pues Para que regrese Este A utilizarla Bueno aquí les voy a mostrar Lo que es Mi compra De las vitaminas Aquí están 9.99 9.99 Y las que quedan gratis Es Compra una 9.99 La segunda Es que Gratis Y gratis Y Gratis Entonces Aquí estuve utilizando Cupones Manufactureros De dos dólares Así es que Menos seis Aquí Di Un cupón En diez En vitaminas Otro cupón De diez En vitaminas Y también Estuve utilizando El care pass Así es que Me descontó Lo que son Diez dólares Quedándome a pagar Lo que son Nueve dólares Con Noventa y siete Centavos Pero me estuvieron Imprimiendo Lo que son Los diez dólares En extra box Y dos dólares Extra En esta Tarjeta Así es que Pues Lo voy a tomar Como que Me regresaron Doce dólares Y me quedaron Mucho más Económicas Esas vitaminas Aquí Voy a Mostrarles La oferta Que estuve realizando En lo que son Los productos Esnubo Y lo que son Los productos De Estos Entonces Esto lo estuve Pagando Junto Aquí les muestro El recibo 6.29 El otro Queda Gratis Lo que son Los productos Aquí estuve Utilizando Dos Dos cupones De cuatro dólares Para lo que son Estos Productos El cupón De la caja roja De un dólar Descuento En dos Esnubo También estuve Aquí dando Lo que son Cinco dólares Para que me iban A regresar Por lo que son Estos Productos Y lo que son Dos dólares Que estuve dando Para lo que me iban A regresar Por los Esnubo Y estuve dando Tres dólares Extra Para yo pagar Menos de mi bolsa Que estuve pagando Seis dólares Con ochenta y siete Centavos Pues me quedó bien Me estuvieron regresando Lo que son Cinco dólares Por lo que son Estos productos Y los dos dólares Por lo que son Los Esnubo Así que esto es Lo que me estuvieron Regresando Y les voy a mostrar El recibo De lo que me estuvieron Regresando Por lo que son Los Chilet Aquí tengo Lo que son El recibo De los Chilet Todo esto Lo pagué Separado Una de noventa y nueve Dos cupones Manufactureros De tres dólares Cinco en veinte Estuve dando Cinco dólares En Extra Box Y acá estuve dando Uno de cuatro Se rebajó A tres noventa y ocho Que está bien Aquí este No pagué Completamente nada Solo impuestos Claro Estamos pagando impuestos Así que Aquí no estuve pagando nada Yo estuve dando Nueve dólares En Extra Box Y Me estuvieron Regresando Lo que son Diez dólares Así que esta compra Me quedó Gratis Me regresaron Este cupón De diez En setenta Voy a ver Si lo puedo Utilizar Si no Pues Dejarlo pasar Ya que es Mucho Gastar mucho Para que me descuente En diez Pues esto es todo Lo que les traigo Por esta compra Este video Espero les guste Espero sus comentarios Si aún no se han suscrito Pasen a suscribirse Activen la campanita De notificaciones Para que cada que yo suba Algún video Les notifique Este Que yo estoy Este subiendo Algún video Espero que estas ofertas Este les sirvan O cualquier otra oferta Que yo realizo Les sirva O les ayude En algo Espero sus comentarios Por favor Denle Like Y nos vemos En un próximo video Gracias por haber Llegado a este Hasta este momento Y déjenme sus Comentarios Y su corazón Verde Gracias Y nos vemos En un próximo video Adiós